Desde el 2020 hasta la fecha, porque el COVID todavía no se ha realizado, todavía no logramos centrarse de recuperación, tal vez sí de reactivación, pero no de recuperación, pero en el tema de cómo poder hacer más, cómo poder ayudar más. Y precisamente en ese fenómeno se acercaron con nosotros, dos socias, dos empresarias, y una de ellas de la empresa Top Co-Brain y la otra de la empresa Coral Skin, preocupadas y ocupadas por cómo poder ayudar precisamente en esta Navidad, o cómo llevar una Navidad con amor, cómo poder llenar una esperanza, una ilusión, no solamente a las niñas y a los niños, como normalmente lo hacemos, sino también a los adultos mayores. Y poder conjuntar esta campaña, con la que se hizo hace tres semanas con las universidades, estantes del Consejo Coordinador Empresarial, y que están dentro de los parmesos, y que se acercaron con nosotros, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con un servidor, y nos platicaban, como decimos a ver la rueda de prensa, acerca de esta necesidad que tienen las universitarias y los universitarios, de contar con un equipo, hoy día están en esta etapa tan musical, así que se conjuntan. Estas empresarias decidieron no solamente hablar del tema de ropa, del tema de utensilios, del tema de cubetes, sino también sumarse a trabajar con las diferentes empresas, con diferentes organismos que están dentro del Consejo Coordinador Empresarial, y con las empresas que están en Copartex, con cada una, con cada uno a hablar, para poder invitarlas, invitarlos a participar en esta Navidad con Amor. Gracias. 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 de esperanza y de felicidad a niños adultos mayores de estos jóvenes universitarios. Y pues bueno, sin más, por el momento les doy la palabra a mi hermano licenciado Iván Ferrar, que siempre nos hemos conocido por todo el empresarial, que nos hemos conocido por todo el mundo. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir el día de hoy a esta Rueda de Defensa. Agradezco a mi amigo presidente Copalmex, Sergio León, y obviamente a la mesa del presidio. Este evento con causa, Navidad con amor, es para ayudarnos a regalar esperanza y llenar estas fiestas naviales de mucha alegría. Como bien mencionaba, la iniciativa por parte de dos mujeres empresarias, la licenciada Catalina Castro y la licenciada Norma Juli, están impulsando junto con nosotros, en donde después de toda esta pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo, pero obviamente el año pasado fue un año muy difícil para todos, donde prácticamente teníamos medidas sanitarias muy fuertes, restringidas, casi no había salida a este tipo de reuniones, eventos. Manejábamos un semáforo estatal, pues obviamente colores de rojo y amarillo y naranja. Y con esto creemos e impulsamos que este año tiene que ser un fin y un cierre de año con una finalidad de poder ayudar y poder dar esa alegría navideña a las personas que más lo necesitan. Y sobre todo, como decía el presidente Coparmex, no va enfocado solamente para los niños, sino también para los adultos mayores y todas las familias. Obviamente esta iniciativa pretende invitar, no solamente desde las cámaras empresariales, tanto Coparmex como CCE y obviamente nuestros aliados y miembros de las más cámaras, sino que también abrirlo a toda la ciudadanía para que todos se puedan sumar y poder poner un granito de arena para poder llevar esta alegría a las familias que más lo necesitan. Obviamente la fecha límite que tenemos para este acopio va a ser el día 3 de diciembre y también agradecer también a los aliados de las universidades. Es muy importante. Tenemos a la Universidad UNID, Campus Cancún, Universidad La Salle Cancún, Universidad del Sur Cancún, Universidad del Caribe, Universidad Tequilenio, Universidad Anahua Cancún, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Universidad Tenorífica de Cancún Ute y Globacheco. Y otras. Será muy importante el poder entre todos llevar en este fin de año esta alegría y creemos que ya ahorita tenemos un escenario más positivo. Muy bien, llevamos ya unas semanas con el semáforo verde. Obviamente esto nunca va a ser para bajar la guardia. Tenemos que seguir todos con las medidas de seguridad sanitaria, con incluso la vacunación y sobre todo el que este evento que podamos culminar con el fin de año sea el cierre de un mejor año y con la esperanza de que el próximo año todavía sea mucho mejor. Por mí es todo y voy a hacer la palabra a Catarina para que nos hable más detalle del evento. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Iván, como para la gente en este espacio. Nosotros estamos muy emocionadas y emocionados de realizar esta recomendación en donde lo que buscamos es que nos apoyen en donaciones de ropa, de instrumentos en buen estado, computadoras, tablets y de estudiantes no perecederas. Estas donaciones las pueden llevar a las oficinas de CogarMex y de CCE o enviarnos un mensaje a los teléfonos que aparecen en los playas en donde nosotras nos empatamos de programar toda la recolección y ahora sí que básicamente muchas gracias y espero que se sumen y nos apoyen en esta noble causa. Gracias. Pues creo que por la parte de los jóvenes acá que presenté y muchas de ustedes aliadas que se han sumado, creo que resaltar la importancia cuando un joven o una joven decide ver en su casa qué es lo que tiene o puede regalar. Sabemos que contarse no son tiempos fáciles y que los jóvenes puedan voltear y decir, oye, pues tengo esta computadora que ya no la uso, o tengo este encuentro, o tengo esta... estas cosas que puedo yo donar y eso no van a ayudar a una comunidad que parece que esté rey en la que se va a estar apoyando, pues es sumamente valioso, ¿no? Y ves a los jóvenes yendo a entregar las cosas, hasta muchos se dan la oportunidad de lavarlos, de darles una pequeña limpieza y entregarlos, porque es algo muy importante y hacer el llamado a todos los jóvenes a que lo hagan. que no hay mejor acto de amor que un momento tan cortante como la Navidad, pero es que este es uno de los momentos más importantes para que demostremos la empatía, la solidaridad y el compromiso que tenemos como comunidad desde las juventudes para toda la ciudad a todos los aspectos. Así que pues esa sería la invitación más importante a todos los jóvenes que chequen en tu casa que vean que lo pueden aportar y que se sumen a esta causa de la Navidad de Ronda. Gracias a todos los aliados. Desde Global Shapers vamos a unir a diferentes influencers para que llegue el mensaje en redes sociales. Buscamos atender en la zona irregular con tres reyes y sus alrededores sabiendo que existen más de 1200 menores de edad y sobre todo que en la colonia irregular de Reyes en el último estudio pudimos notar que solamente cinco viviendas cuentan con computadoras que tenemos 226 familias con necesidades en cuanto a lavadoras, televisiones, muy pocas con seguro social. entonces los invitamos a que podamos reforzar para que el próximo 6 de diciembre podamos brindar esperanza y alegría con personas que lo necesitan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.